Juan, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo va todo? Muy bien. Vaya pedazo de fabricón de jamones, porque es todo jamones, ¿no? Sí, jamones y paletas, sí. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Pues con esto llevo, bueno, con esto llevo prácticamente toda mi vida, ¿no? Porque incluso cuando teníamos la carnicería ya de las matanzas que se hacían para el consumo de aquí local, ya mi padre fue el que me inició y salábamos muchos de los jamones que se hacían, sí. Así que prácticamente toda mi vida. Una vida de caballo. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si lo enseñamos todo y hacemos un programita con esto? Lo que usted diga. Y hablamos de gol, que tú eres jugador de gol también. Sí, un poco. El gol se me da casi tan bien como los jamones o más. Pues eso es lo importante. Vengan con nosotros, que le vamos a enseñar a la fábrica de Juan del Valle Pineda unos jamones exquisitos que merece la pena conocer y a un hombre simpático, profesional y muy, muy, muy agradable. Ahora lo van a conocer. Venga, gracias. Venga, detrás. Aquí estamos. Estamos en la primera parte del programa, como os decía, con Juan del Valle Pineda. Y estamos en el inicio del proceso, pero también el inicio del proceso es quitarse la mascarilla, ¿te parece? Para que nos conozcan. Sí, yo creo que sí. Porque además, aquí otra cosa no, pero brilla todo de lo limpio que está. Podemos presumir, afortunadamente, de esa cuestión, sí. Oye, cuéntanos todo el proceso del jamón. La pena es que no pueden olerlo, porque desde luego es una maravilla estar aquí. La verdad que sí, sí, sí. Cuéntame todo el proceso. Estamos en la sala de recepción. Estamos aquí, sí, estamos en la sala de recepción, donde aquí en el muelle de recepción se bajan los jamones en fresco, que vienen en sangre. Pasan aquí a la zona de salado, que es la máquina esta donde se recupera la sal, donde se depositan los jamones en cubetas. Y se van llenando de sal y cuando se completa una cubeta se pasan automáticamente a la cámara de salazón. Y aquí tenemos una barbaridad de jamones que se están salando, ¿no? Sí, sí, sí. Esos están ya salados, están metidos ahí en las cubetas y ya tienen su sal y están para estar el tiempo que le corresponde aquí. Que aquí permanece en el tiempo en función del... Vamos a acercarnos hacia aquella cámara que es la principal. Sí, sí. Diréis que te hacía yo. Y ahí están en qué, ¿cuánto? Ahí depende también del jamón, ¿no? Tipo de jamón, ¿no? Exactamente. En función del tamaño y las dimensiones del jamón se le da su tiempo. Ya se pesan, se clasifican por tiempo y en función del tiempo se ponen por separado y a cada uno se le da para conseguir que la cantidad de sal sea la adecuada para cada jamón. Esto nos refleja la realidad. Ya verán lo que hay aquí, ¿eh? Porque parece que no hay nada ahí. Pero ahora cuando vean lo que tienes en bodegas y salas y estoy curando y tal, y en fresco, hay miles y miles de jamones. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, esto comparado porque hoy en la industria cárnica hay auténticos nostros, ¿no? Esto no deja de ser una empresa familiar. Bueno. Que no sé cómo ya te he explicado. Empezamos prácticamente de la nada. Mis padres eran carniceros y estuve trabajando en la carnicería en mis primeros... Vamos, desde pequeñito, desde niño. Yo él compartía las clases por la noche, pero de día trabajaba en la carnicería. Incluso salía a guardar el ganado que teníamos destinado para la carnicería. Teníais ganado también, claro. Sí, para destinado para la matanza, ¿no? Que entonces ha cambiado muchísimo la cosa. Antes se compraba el ganado, él había que cuidarlo y luego ese mismo ganado lo iba sacrificando, se hacía todo el proceso. Lo compraba, lo sacrificaba y se vendía, ¿no? La tradicional matanza, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya digo, y entonces, pues incluso por aquella fecha, en los inviernos, cuando se mataba, se mataba en verano, se mataban corderos y chivos y en invierno era el cerdo, las matanzas del cerdo, ¿no? Y ya por entonces, mi padre salaba en unos cajones de madera, salaba parte de los jamones del ganado que se sacrificaba, ¿sí? ¿Y qué te hace hacer ese cambio, esa visión empresarial? ¿Lo llevabas en la sangre o no? Bueno, lo llevaba en la sangre y también un poco porque organizar la situación me obligó un poco, ¿no? Yo estuve trabajando en Madrid antes de irme al servicio militar porque yo conocía un poco, como te he comentado, conocer el ganado en vivo, el tema del trato que también me aportó mucho psicológicamente para conocer a él. No sé si vosotros no habéis conocido ese mundo, pero también tenía su encanto. Tratante de ganado, ¿no? Tratante de ganado. Yo trataba con corredores que eran intermediarios y con los propios ganaderos, ¿no? Y entonces eso... Y yo me fui a Madrid y allí empecé a dominar, de verdad, que desde luego es el sitio donde mejor se trabaja la carne, como carnicero, ¿no? En la técnica del trato... Sí, sí, sí. Como Madrid no hay ningún sitio. Yo creo que ni en Europa hay ningún sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. La técnica que hay en Madrid hay ningún sitio. Y entonces yo tenía perspectivas muy buenas de instalarme, pero Madrid no me gustaba. Las grandes ciudades no... Yo he nacido allí y mira dónde estoy. Me he venido para acá porque también estoy harto. No sé si te lo he comentado alguno de él. Y bueno, pues me vine aquí con mucha ilusión. Empecé a trabajar. Aquí no se vendía ternera. Yo empecé a meter a trabajar la ternera, pero claro, en un pueblo de 7, 8 mil habitantes se consume lo que se consume. No puedes desarrollar la actividad que tú quieres, ¿no? Y entonces llegó un momento también que esto cada vez, como ya hemos visto, ha ido a menos. Las grandes superficies se han impuesto, las formas de consumo han cambiado también y todo esto nos ha llevado donde nos ha llevado. Entonces yo tuve... Esto lo tenía siempre en mente, ¿no? Esto lo tenía siempre en mente del tema de los jabones. A mí me ha gustado. Siempre me gustó, ¿no? Y ya digo que cuando los hacíamos con mi padre y eso, ya fue la primera donde me fijé y donde quizás me surgió la idea. Y entonces, bueno, pues decidimos meternos en esto porque el tema de la carnicería iba más, iba más, no, iba a peor, ¿no? Y fue lo que nos hizo meternos en esto y afortunadamente nos van las cosas bien. Con mucho éxito, no hay más que verlo. Sí, bueno, no nos podemos quejarnos. Y tienes toda la familia aquí, pero vamos a seguir hablando en otra parte, ¿te parece? Sí, sí, como queráis. Si queréis pasamos al paso siguiente del proceso, ¿no? Volvemos ahora. No se vayan. Es la segunda parte. Y por cierto, si ustedes quieren anunciarse en estos programas, no tienen más que decirlo, que serán bien recibidos. Volvemos ahora mismo y síganme los consejos que comemos de ello. Hasta el jamón de Juan del Valle, ¿eh? Aquí os dejo unas imágenes de la fábrica de Juan del Valle Pineda, que merece ser vista, compartida, visitada y disfrutada. Porque la verdad es que disfrutamos mucho en esta empresa familiar con su dueño, con Juan del Valle y con toda su familia. Es un parque imprescindible para conocer este negocio y el negocio del jamón en la cosa del buque y en todo lo que es el Valle de los Perrotes. No os lo perdáis. Hola. ¿Te gustaría iniciarte en el mundo del gol? En el Club de Golpozolanco, a través de Academia Gol 86, te invitamos a que te inicie en el mundo del gol. A través de un curso que está a través de la página de olagol.es, que está subvencionado por la Federación de Gol Española. Es un curso que cuesta de cuatro clases, en clase de grupo, y podrás descubrir lo que es este deporte. Oye, pero ¿para dónde es? Solo para aquí. No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba, incluso han venido gente de otras capitales porque tienen familia aquí. Y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte. Yo ahora mismo había el señor de Madrid, había otro de Málaga, por cierto. Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir, está invitado y por solo cinco euros te puedes iniciar en el mundo del gol. Pero también lo haces online, porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz, que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online. Sí, a él se graba, me manda el vídeo y yo le hago un análisis del swing, se lo comento o incluso por videollamadas yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje y los fallos que tiene para corregirlo. Muy bueno. ¿WhatsApp? WhatsApp 678-588-420. Pues ya está, Golf 86, que es José Miguel Fernández Fernández, con el WhatsApp que vas a repetir. 6, 7, 8, 5, 8, 8, 4, 2, 0. Pues ya está, un ansiedadero que merece la pena. Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf, así que merece la pena. ¡Chao! ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. ¿Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo? ¿Están buscando una propiedad en cualquier punto de España? Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri 21, con número punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi Gracias, hasta luego, chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco, eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor Para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ophelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ophelia T Necesita jugar como Tiger Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España MesasSillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Aquí estamos, aquí tienes, bueno, la parte principal, el esqueleto de toda la fábrica, ¿no? Sí, bueno, este es el paso siguiente en el proceso Después de la sal, cuando el jamón se saca de la sal Se mete en un túnel de lavado, se lava Se cuelgan los palés y pasa a las cámaras estas, que son cámaras de posalado Donde se regula todavía la temperatura y la humedad Porque el jamón está en proceso de estabilizarse, ¿no? Me dice mi mujer que miremos ahí, que no estamos mirando Pero sigamos, sigamos Y bueno, y aquí permanecen los jamones aproximadamente entre 50 y 60 días Próximo a dos meses Es el tiempo que se le da en la zona de posalado, que se le llama Después del salado, la zona de posalado, donde todavía la temperatura Sigue siendo inferior a 10 grados ¿A 10 grados? Sí, 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 está aproximadamente entre 4 y 7 grados la temperatura de posalado Oye, ¿cuántos jamones estás moviendo aquí al año? ¿Lo sabes más o menos? Sabes que ya estoy en la reserva, no llevo la pantalla de la reserva Ya, 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 está jugando Yo sé que esto tiene capacidad para unos 150-160 mil piezas, ¿no? El volumen total de las instalaciones para esa capacidad No siempre se lleva al 100% de la capacidad, como es lógico, ¿no? Tenemos momentos de... Ahora ha estado de vacaciones, me contabas, había menos movimiento Claro, claro, en el tiempo de vacaciones se corta el suministro Y paramos un poco y el salazón se para Pero vamos, ya hemos reiniciado otra vez la... Pero más de un millón de jamones al año, seguramente No, 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 no No, porque si esto tiene capacidad para eso Un jamón aquí no permanece un año Permanece... Claro, 3 y 4, ¿no? El que menos tiempo tiene, no 3 y 4 es el jamón ibérico El de más curación Pero el jamón blanco, el que menos tiempo permanece aquí Está 16-18 meses Son los que vendemos con menos tiempo, ¿sí? Entonces es un proceso, un procedimiento muy largo, ¿no? La permanencia del producto aquí Que no es como las galletas Las galletas se hacen hoy para mañana Los jamones, ¿no? Tienen el proceso, tienen el proceso Pero bueno, pero son cientos de miles Lo que estás vendiendo al año, ¿no? Sí, sí ¿Estás vendiendo básicamente energías en el mercado español? Sí, en el mercado nacional En el mercado español principalmente Vendemos algo fuera, pero no mucho No mucho Tenemos... No llegará a 10 o 12 clientes Los que tenemos en Europa, ¿eh? En Europa Sí, el charco no lo hemos pasado nunca Porque... Pues no, es un producto muy delicado Y requiere... El tema de la exportación es muy complejo, ¿eh? Ya no solo la exportación No es el hecho de poner el producto allí Sino el tema está en la comercialización, ¿no? Porque ya aquí en España ya es complicado, ¿no? En España abrirte mercado Y no solo abrirlo Mantenerte en el mercado es muy complicado Y es muy difícil Abrir un mercado nuevo También implica todavía más dificultad, sí Fíjate, yo recuerdo en Latinoamérica Que esto no te lo he contado antes Recuerdo en Uruguay Que me dieron un jamón malísimo, por cierto Y era, además, era hijo de español Que me lo estaba dando Que, bueno, se había criado ahí Había nacido ahí Me decía, es que Como es tan complicado encontrar el jamón español Lo compramos en Brasil Que no es lo mismo Pero es lo único que podemos encontrar El jamón brasileño no tiene nada que ver con esto No lo conozco, no Pero... Pues imagínate una porquería Y eso, que me perdonen los brasileños Pero no tiene nada que ver con esto Bueno, no lo harán con intención Lo que pasa es que, claro Aquí en España la tradición es muy antigua Luego aquí contamos con el... Que también, incluso en el blanco El tema del cebo es muy importante Se cuida mucho Y eso es lo que da... Lo que determina el que el producto sea bueno Una buena alimentación Una raza También bien... El bien cuidada Y bien hecha Influye muchísimo, sí, sí ¿No tenéis cerdos propios? Supongo que compráis Pero bueno... Si nosotros tuviéramos que tener cerdos No vos haríamos otra cosa, no Claro Tendrías que estar volcados en eso, claro Bueno, además no es esto Como la mayoría de las cosas Un fabricante de embutidos No produce lo que fabrica No, además no podría No podría, sería casi imposible Lo que nos hemos dicho Es que estamos en José del Duque Estamos en Los Predroches Estamos en Córdoba Y estamos en la más grande de Europa Donde hay un número sin fin de reses Yo para mí La dehesa de aquí De Villanueva, de Córdoba y Cardeña Yo para mí es de las mejores dehesas de España Sin duda Mejor que la de Huelva Mejor que la de Salamanca Que son las más significativas Sí, yo creo que supera La dehesa es un... Sí, sí, sí Tú me decías además Que el Guijuelo, por ejemplo Que es un jamón muy conocido Es muy conocido Sobre todo por el volumen Hay muchísimos fabricantes Muchísimos, claro Y el hecho de haber muchos fabricantes Eso le ha dado la resonancia que tiene Porque claro La mayoría de los cerdos que se producen aquí En el Valle de Los Pedroches Aquí en la zona de Villanueva de Córdoba Van destinados allí A Salamanca A Guijuelo, sí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Mucho, mucho Sí, lo que se produce allí O sea, lo que se elabora allí No tienen capacidad para producirlo en sus dehesas Mucho de aquí va para allá Sería bueno entonces Que hubieran más fabricantes como tú Como decías Por supuesto Por supuesto Si en vez de estar aquí 4 o 5 Estuviéramos 50 La zona sería mucho más conocida Y el prestigio lo tendría como yo Sin lugar a dudas, sí El volumen, queramos o no Hace que se difunda más Y haya más No más información Sino más reconocimiento A nivel nacional Y a nivel de consumidores Como es lógico Me enseñas ahora un poco más De una bodega Para que se vean la cantidad de jamones Que hay aquí, ¿no? Sí, vale Una ¿Te parece? Si me lo respetas Yo no sé Yo te lo estaba diciendo antes de empezar De oler esto No se lo pueden imaginar Parece que me he comido Dos kilos de jabón Es una cosa El paladar, ¿verdad? Se queda La verdad es que sí Que el aroma El aroma es genial Vamos a ello Vamos a verlo ahora mismo Síguenos Vengan ¿Quiere ser un lince Y mejorar su juego Mejorar su handicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su handicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Pero que lleva Las redes sociales De Arte Nogal De Río Cerezo De Green City De La Fábrica De Mesas Sillas De Puma 4 De Campamento De Fútbol De Coaching O Radio y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno Unas veces mejor Otras veces Un poquito más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho de práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es Mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días A menudo Hombre, todos los días No, tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Epic Española Ah, ahí lo tenemos Oye, esto es impresionante, Juan Bueno Aquí hay, yo qué sé Miles de jabones Es una cosa espectacular, macho Sí, sí Ahí para hacer unos bocadillos Sí, sí Pero muchos Sí, sí Bueno, a ti también También te llama la atención Porque quizás no habrás visto Mucho así en cantidad Esto ya te digo Que como consecuencia Del proceso tan lento que lleva También es muy difícil Hacer previsiones Porque no sabemos Cómo va a estar el mercado Dentro de dos años Esto se Ah, de encima, claro Claro, compras la materia prima Pero la materia prima La compras hoy Y la vas a vender Dentro de dos años Y dentro de dos años No sabes cómo va a estar el mercado Porque ahora también Con el tema del coronavirus Hubo un ¿Qué tal ha significado eso? Hombre, el Quizás esto por ser Del sector alimentario No se ha visto Tan afectado Como otro tipo De negocios Como el sector servicios Y demás Claro, claro Sí Pero vamos Que se ha notado mucho Porque claro En el consumo Ha bajado Y te produce Un corte Que también te afecta Y ya te digo Y esto es muy difícil Entonces claro Tienes que hacer previsiones Y tener Porque claro Esto no es un producto Que se hace de un día para otro Y tienes que tener Un poco de remanente Para poder Atender Que se corte el mercado Tienes que utilizar Que no lo utilice Como yo Que lo mío es por necesidad No es por capricho No sé si sabrás Que yo me operé De la columna Sí, sí Yo tengo una intervención Hecha en la zona lumbar Me fijaron cinco vértebras Y la verdad Que el estar de pie así Y el andar Me fastidia mucho Y en el gol No me molesta mucho Al golpear la bola Pero el andar Y el estar de pie así Por eso vas moviéndote Sí, con el buggy Sí, eso ha sido el motivo Eres buen jugador Yo te he visto tirando bolas Yo me considero Todavía mejor jamonero Que el jugador de gol Disfrutas mucho también Con un amigo común Que a mí me ha ayudado mucho Además A conseguir mi casa García Ah, sí Jesús María Jesús María García Caballero Sí, sí Un tío encantador Sí, sí Muy bien Muy buena gente Y es un grupo muy bueno El que tenéis para jugar Sí, sí La verdad La verdad es que yo En Pozo Blanco He tenido siempre un trato Yo lo he considerado exquisito Yo he llegado allí A pesar de la proximidad Que tenemos Pero a mí Me han tratado siempre Muy bien, muy bien Estoy muy agradecido Porque me han abierto Me han sido siempre Muy abiertos conmigo Y me he sentido Casi desde el principio Totalmente integrado allí En el club Aunque yo cuando me hablan De aquí No, tú eres socio Como los demás Y yo soy foráneo aquí Yo soy de otro sitio Y me dicen No, no, tú El club es de todos Y tú eres un socio más ¿Cuánto tiempo llevas en ello? Pues llevo Diez años y pico O sea que te cogiste Pasión con el tema Sí, sí, sí Yo cuando cojo pasión Cogí pasión con la bicicleta Me tiré Con el tenis primero Después la bicicleta Y después el gol Y ya he dejado todo lo demás Casi Y lo dedico solo al gol Y espero que tú también Me enseñes un poquito más Yo no tengo nada que enseñar Pero te vas a divertir conmigo Pues soy simpático Y además con gente tan maja Como tú Es más fácil todavía Oye, me está haciendo Señales mi mujer Del olor Ah, de la cala Es algo que no hemos contado Es verdad que no hemos hablado antes Yo te preguntaba El tema Precisamente Que recuerdo Además en la zona de Extremadura Que era muy típico Calar los jamones Y además recuerdo Que nos calaron un jamón Tú lo has dicho Este es exquisito Y cuando llegamos Estaba lleno de gusanos Eso era hace 50 años Que era muy típico Ahora eso ya no se hace No, no Es que claro El afortunadamente Esto ha cambiado mucho Antes como se hacían los jamones En palos de madera De cañas De las instalaciones Muy rudimentarias Las condiciones sanitarias No tienen nada que ver Hoy se han cambiado Las maderas Por el acero inoxidable Los techos ya ves De panel Con lacado Todo Todo es limpieza Y Sí, sí, sí No tiene nada que ver Y entonces claro Es importante En esto como te he dicho antes Para Lo mejor para limpiar Es no manchar Y entonces Para que los parásitos No te invadan Es cortarle el paso Hacerle la vida imposible Más que luego matarlos Nosotros de esta norma Es evitar que esto esté limpio Que esté limpio De todo tipo de parásitos Porque claro Esto es un producto Que no se puede fumigar Sobre el producto No, no, claro Fíjate la calidad El problema Es muy complicado De erradicar Entonces eso lo llevamos Muy al pie de la letra ¿Quieres que acabemos en la tienda? Que despacháis Muchísimo producto ahí Yo he visto dos jugadores de golf Que preguntaban por ti Que han venido ahora Y que nos ven los programas Y a los cuales les saludo Cerramos ahí el programa ¿Te parece un momentito? Como tú quieras Estoy a vuestra disposición Pues venga Vamos a ello Síganos ¿Eso qué es? Sí Bueno, esto es un Esto es lo que se llama una cala Esto está hecho del Se suele hacer del diáfisis del fémur De vaca O de caballo De caballo todavía es mejor Porque es un poquito más Es más duro Más duro, claro Y entonces del hueso plano Se corta Se lima Y se introduce su puño Y es lo que mejor da la cara Tecnología Sí Esto antes también se hacía Que iba muy bien Que yo lo he hecho De jara De la jara De una planta del monte Que se llama De la jara Del palo de la jara Se hacían también las calas Y también daban buen resultado ¿Y qué vas a hacer? Vamos a ver El jamón se suele calar En la parte de aquí arriba Por si va al pendique Es donde suele Y tiene un poquito de grasa Y entonces aquí aparece A ver ¿Tú qué dices? Madre mía Qué olor No se lo pueden imaginar Es un olor fantástico Luego también Se cala por la parte esta Que son los dos puntos donde Aquí ya el aroma no es tan bueno No, no Es distinto No es tan bueno Es distinto Claro porque aquí está La parte de la articulación De la cadera Y es un poquito Pero también conviene Pero bueno Calarlo aquí Que es la parte Este es espectacular Pero ahí arriba Bueno pues vamos a la tienda Y lo vemos Cómo queda el producto terminado Y todo lo que tenéis ¿No? Como vosotros queráis Venga vamos a ello Pues aquí acabamos Juan Ha sido extraordinario Este programa se llama Tomando el aperitivo Y nada mejor que esto Para tomarlo Ahora le vamos a dar un tiento Al jamón Que merece la pena Y la verdad es que Te agradezco mucho Que nos hayas enseñado esto Porque merece la pena Es poco conocido además Sorprendente que sabemos Comer jamón Pero no sabemos muchas veces Cómo se fabrica No se conoce la procedencia Claro Bueno el jamón es un producto Muy conocido Porque vosotros que venís De la capital no Pero aquí en los pueblos No sé si sabréis Que aquí se hacían Las matanzas domiciliarias Se criaban los cerdos Mataban Y aquí la mayoría Sobre todo las personas De mi edad Saben cómo se cura un jamón Cómo se sala Y todo lo demás Sí A nivel casero Pero vamos Ahí se empieza Ahí se empieza Por eso es bueno Que te hayas venido al pueblo Que siempre puedes aprender Yo desde luego estoy encantado Estoy encantado con la gente de aquí Y estoy encantado Con la zona Juan, Majo Venga campeón Jugamos al golfe La semana que viene La otra ¿Te parece? Espero que me des algo Que me sirva de provecho Venga vale Y a mí La verdad es que ha sido Un placer estar contigo Volvemos Este señor cuando quiera Y yo Dentro de dos o tres días Que les agradezco mucho Que me aguanten Hasta luego Chao y gracias Pues prueba de sonido Uno Prueba de sonido Dos Prueba de sonido Dos Muchas gracias Por dos Un poco más que real ¿Más? Para acá Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados y invitados en nuestros programas Esports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en youtube Te vas a divertir Hola ¿Te gustaría iniciarte en el mundo del golf? En el club de Golpozolanco A través de Academia Gol 86 Te invitamos a que te inicie en el mundo del golf A través de un curso Que está a través de la página de holagol.es Que está subvencionado por la Federación de Golf Española Es un curso que cuesta de cuatro clases En clases de grupo Y podrás descubrir lo que es este deporte Oye, pero ¿para dónde es? Solo para aquí No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba Incluso han venido gente de otras capitales Porque tienen familia aquí Y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte Ya ahora mismo había el señor de Madrid Había otro de Málaga, por verlo Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir Para todo el que quiera venir, está invitado Y por solo cinco euros te puedes iniciar en el mundo del golf Pero también lo haces online Porque tenemos un amigo que tiene mucha cara Chema Sanz Que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online Sí, él se graba Me manda el vídeo Y yo le hago una desi del swing Se lo comento O incluso por videollamadas Yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje Y los fallos que tiene para corregirlo Muy bueno Whatsapp Whatsapp 678-588-420 Pues ya está Golf 86 que es José Miguel Fernández Fernández Con el Whatsapp que vas a repetir Bueno, me acuerdo 678-588-420 Pues ya está Un ansiedadero que merece la pena Yo en dos semanas He sido capaz de volver a jugar otra vez al golf Así que merece la pena Chao Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación de todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión 1